Alta gastronomía, arte y moda se unen para celebrar el evento solidario Soul Food Night. Una iniciativa que trae a 22 de los mejores chefs del panorama actual a participar en una serie de cenas benéficas... ...con el objetivo de recaudar fondos en beneficio de Acción contra el Hambre. Pues este evento que es la Soul Food Night, el objetivo que tiene es recaudar fondos para Acción contra el Hambre. Y estos fondos los vamos a dedicar sobre todo a la lucha contra el hambre... ...en las grandes emergencias que tenemos ahora mismo, como por ejemplo la de Ucrania. Para esta ocasión el reputado chef vasco Andoni Luis Aduriz de Mugariz... ...y el bartender italiano Giacomo Gianotti del Cocktail Bar Paradiso... ...han sido los encargados de inaugurar y apadrinar la primera de una serie de cenas abiertas al público... ...en el proyecto benéfico, trayendo a los comensales sus propuestas de gastronomía y coctelería... ...cargadas de creatividad sensorial. Va a haber una secuencia de temperaturas, con toda la representación del trabajo que hemos hecho por ese camino... ...de los entornos, de la poesía, se puede comer poesía, se puede comer un poema, claro... ...y se puede sorbetear un poema. Los cócteles que proponemos hoy vienen del nuevo menú que está inspirado en la evolución humana... ...y todos los cócteles que serviremos irán en sintonía, digamos, a los platos... ...están estudiados para ir de la mano de los platos. Experiencias gastronómicas con alma y con un valor solidario, organizadas de la mano de Ronzacapa. El Lunguatemalteco Premium lleva años colaborando con esta acción... ...y en esta novena edición se convierte en el partner principal de la iniciativa... ...ofreciendo noches gastronómicas únicas. A la gente lo que más le gusta en esta vida es la sensación esa de comprometerse... ...de ayudar a que el mundo sea un poquito mejor, bueno, hoy lo vamos a intentar entre todos. Solidario y pueden disfrutar de una experiencia única. Por primera vez en esta acción solidaria una selección de cenas contará con opción... ...a compra de tickets de la mano de Ronzacapa, en las que también se contará con chefs... ...como Diego Guerrero, Edwin Rodríguez, Pepa Muñoz o Joel Castañe... ...recaudando íntegramente los fondos a favor de la organización humanitaria. Una oportunidad única para que el público pueda disfrutar de una cena y espacio de excepción... ...con las mejores propuestas gastronómicas y por una causa solidaria.